La Oficina de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís impuso garantía económica a Bayron Sayas Morillo, acusado de porte ilegal de armas y otros hechos delictivos. El referido tribunal además impuso presentación periódica e impedimento de salida como medida. Recordamos que Sayas Morillo era buscado activamente por la institución del orden, por la muerte de Inmanuel Pichardo García, hecho ocurrido en el sector Hermanas Miraval de esta localidad. Por este último hecho no ha sido procesado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.